Gente, bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera Más, la plataforma número uno para aprobar tu examen de manejo en el estado de Florida. Mi nombre es Julio Herrera y estás llegando a la mejor plataforma para aprobar tu examen. ¡Oh, sí! Bien, mi gente, bienvenidos a esto que se llama Julio Herrera Más. Bienvenidos. Aquí se aprueban los exámenes todos los días. Esto no es que un día o que el otro día. No, aquí se aprueba todos los días y pruebas hay de más. ¿No me crees? Mira los comentarios de todo el mundo aquí para que te des cuenta cómo todo el mundo aprueba de una. Así es que antes de comenzar, yo lo primero que quiero es que mi gente hermosa que está llegando, lo primero que quiero que hagan es que me le den like al video y se suscriban tanto en YouTube como en Facebook. Suscríbanse ahora mismo para que YouTube les avise cuando yo estoy en vivo que es normalmente de lunes a viernes a las dos y media hora del este. Así es que los que me extrañaron, los que no me tuvieron por aquí ayer, mírenme aquí, estoy vivo. A un respiro. Así es que dice Mario Zamora, Julio, ¿por qué tú no hiciste videos ayer? Ah, viste, me tienen pendiente. Saben que ayer no me puse en vivo. Bien, lo que pasó ayer fue que tuve unos compromisos, entonces no pude ponerme en vivo, lamentablemente, pero estoy aquí hoy. Así es que a los que me extrañaron, denle like al video, demuéstrenme su cariño dándole like antes de que comencemos el en vivo. Ya en YouTube somos 101, miren, 101 hermosos usuarios. Miren si ahí donde están ustedes, 101 hermosos usuarios que están diciendo que aprobaron el examen como Yasibit, como Yaris, Marien Germán y todos ustedes acaban de pasar su examen. Ven que esta plataforma funciona, es la número uno. Mucha gente dice, Julio, tú eres un presumido, ¿por qué tú te la das tanto? Yo no me la doy, yo no me la doy. Es que los resultados están ahí. ¿Eh? No es que yo me la doy, yo no. Yo no me la doy. Es que los resultados están ahí. Bien, miren, señores, por favor, los que están ahora mismo en YouTube, denle aquí a la X. A la X para que se oculten los comentarios y denle like al video. Son 65, vamos muy bien. Vamos a llegar a esos 100 likes de una. Bien, le dan aquí a la X, le dan a esa X que está ahí, a la gente que está en YouTube. Denle a la X para que se oculten los comentarios y denle al botón de like. Denle a la X y luego denle al botón de like para que lleguemos a esos 100 likes. Hace rato debimos haber llegado a esos 100 likes porque son 116 personas ahora, miren. Le dan aquí a la X, a la X, X, Dios, ocúltate. Y luego al botón de like, ven, ya son 76 likes. Vamos, denle ahora mismo a la X y luego al botón de like para que empecemos de una. A la gente de Facebook también, por favor, denle like y compártanlo en sus grupos para que lleguemos a más personas. Hoy vamos a estar estudiando las preguntas que más salen de Estados Unidos. Habrán algunas preguntas que salgan para el estado de Florida. Así es que todas las personas que están aquí sepan que pueden estudiar. No importa en qué estado se encuentren. Nueva York, Nueva Jersey, California, Florida, Minnesota, Rhode Island, Texas, etc. Florida, todos los estados pueden estudiar, ok. Solo que algunas preguntas van a salir solamente para el estado de Florida. Yo voy a avisar cuando eso suceda. Así es que por favor, denle like al video, mi gente. Vamos a ver cuánto tenemos ya, no 23. Solamente faltan 7 likes. Vamos a ver, mi gente, denle like al video ahora. También recordarles antes de comenzar que usted puede saltarse unos pasos y ir más rápido. Puede adquirir mi curso en julioherramas.com. Aquí se los pongo antes de que comencemos. Ustedes saben que hay que poner esa promo antes de que comencemos. Mírenlo aquí. Esa es mi página, julioherramas.com. Ustedes van donde están cursos disponibles y le dan al que ustedes, al de su estado. Y ahí entonces le pueden adquirir el curso de una vez. Comenzamos en breve después de este anuncito. Estás aquí porque quieres aprobar el mejor curso teórico para aprobar el examen de manejo de Estados Unidos. Hey, qué bueno verte por aquí. Esto es julioherramas.com, la plataforma número uno para aprobar tu examen de manejo en Estados Unidos. Si quieres adquirir este curso, tienes que entender algo. Este curso está probado. Probado. 100% probado. Probado. Para mí es un placer que estés por aquí porque eso te va a saltar varios pasos que te van a llevar a poder lograr ese objetivo que es aprobar tu examen. El curso es bastante sencillo, te explico. Cuando adquieras el curso, que está en las opciones más abajo de este video, simplemente lo que tienes que hacer es dejarte llevar. Mirar cada video con imágenes explicativas y videos explicativos bastante fáciles de entender. Luego te dejaré exámenes de prueba, los cuales convalidarán tus conocimientos. Para adquirir el curso, solamente tienes que ir a la opción que está debajo de este video. Elige la que más te convenga y adquiere ahora mismo tu curso de manejo. Gracias por estar aquí. Espero poder ayudarte. Esto es julioherramas.com. Perfecto, antes de que comencemos, las personas que quieran adquirir el curso están en julioherramas.com. El básico cuesta $75, pero lo tenemos ahora en $29,98 por un tiempo limitado. Y el premium $39,98 cuesta, su precio regular es $96 dólares. Si lo tenemos en $39,98, aprovechen porque ese curso le va a ayudar a aprobar su examen más rápido de la cuenta. Están disponibles para Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Minnesota, California, Texas, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que vaya a julioherramas.com o me pueden escribir por aquí, por mi cuenta de Instagram, arroba julioherramas, o mi cuenta de Facebook, arroba julioherramas, o por WhatsApp, 732-407-2066. ¿Por qué? Porque por ahí yo no solamente le vendo el curso, también les ayudo a hacer sus taxes. Si quieren hacer sus taxes, que ya estamos terminando la temporada de taxes, no se quede sin hacer sus taxes, le ayudamos, no importa dónde se encuentre, le ayudamos a hacer sus taxes, declaraciones juradas, notarizaciones, traducciones de la licencia, IT number y muchísimo más. Así es que ya saben. Bien, vamos a comenzar de inmediato, mi gente hermosa. Vamos a comenzar con el examen de hoy. Preguntas que más salen de Estados Unidos y algunas van a salir específicamente para el estado de Florida. Si es que nada, comenzamos de inmediato. Esto dice así. Hay una rotonda más adelante, significa esa señal. Hay una zona de no adelantar. Si da vuelta a la izquierda, en verde se da el paso. Hay señales de tránsito más adelante. ¿Cuál es la respuesta correcta que dice el público? Ah, pero empezamos muy bien hoy. ¡Qué bueno! Empezamos bien. La D. Hay señales de tránsito más adelante. Hay señales de tránsito más adelante. Muchas felicidades a las personas que pasaron entre ayer y hoy. Recibí muchos mensajes. Aunque no estuve disponible ayer, yo vi los mensajes y los felicité a muchos de ustedes. Muchas felicidades. Me alegra que hayan aprobado su examen. Y hoy mismo veo que también están aprobando mucho. Como Pamu Changuito Barragán. Felicidades, querido o querida. Cuando escuche una sirena de un vehículo de bomberos, usted debe A. Bajar la velocidad hasta que lo adelante B. Manejar con sus luces intermitentes encendidas C. Estacionar al lado del camino y detenerse D. Acelerar y tomar la salida más cercana ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? Correcto. Es la C. Estacionar al lado del camino y detenerse Ojo, esta pregunta es extremadamente importante Cuando escuche una sirena de un vehículo de bomberos, usted debe Estacionar al lado del camino y detenerse 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 Cuando escuche una sirena De un vehículo de bomberos, carro de policía, ambulancia, etc. Etcétera, etc. Etcétera, etc. Usted debe Orillarse al lado del camino y detenerse ¿Ok? Eso debe hacer Esa pregunta es muy importante ¿Ok? Las señales en forma de pentágono Pentágono, pentágono, pentágono Pentágono ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué dice el público? A ver, ¿qué dice el público? A ver, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? Bien, ustedes están diciendo que la B ¿Verdad? Y sí, es correcto, es la B Zonas escolares Ok, pero cuando dice pentágono ¿Qué es un pentágono? Porque yo sé que hay mucha gente Quizás se está preguntando eso Un pentágono es esto Mírenlo ahí, esa es la señal De la que se está hablando ¿Y qué es un pentágono, Julito, sexy De las poesías? Un pentágono es Esta figura geométrica De cinco lados ¿Por qué dice que tiene cinco lados? Porque fíjense, miren Tiene un lado Dos, tres, cuatro Y cinco Tiene cinco lados Eso es un pentágono Pentágono Penta significa cinco Eso es lo mismo que pentagrama Por ejemplo Un pentagrama tiene cinco lados Esto es una figura geométrica De cinco lados ¿Qué es un pentágono también? Bueno Un pentágono puede ser El edificio de seguridad Vamos a ver El edificio de seguridad de Estados Unidos Es un pentágono Vamos a ver Mírenlo ahí Ustedes van a ver Mírenlo aquí El edificio de seguridad de Estados Unidos También es un pentágono Miren igualito Pero ahí lo vemos al revés Aunque está al derecho Déjame ver si consigo una imagen Al derecho del pentágono Ah bueno Mírenlo aquí Mírenlo ahí Un pentágono Mírenlo ahí Ese es el edificio de seguridad De Estados Unidos Si se fijan Tiene cinco lados también ¿Verdad? Cinco lados Ese es el pentágono El edificio de seguridad De Estados Unidos Aquí en Washington DC ¿Ok? Bien El pentágono Entonces pentágono Es una figura geométrica Que tiene cinco lados Ay Julio Pero tú me estás dando clases De trigonometría Geometría Y todas las trías No Es porque Eso Se lo van a poner en el examen Y usted tiene que saber Lo que es un pentágono Mírenlo Punticos rojos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Eso es un pentágono Entonces ellos quieren Que ustedes Asocien La imagen del pentágono Con la señal De Zonas escolares Que es Esta precisamente Entonces ellos quieren Que ustedes asocien El pentágono Con la señal De Con la figura geométrica Del pentágono Eso es Las zonas escolares Entonces Las señales En forma de pentágono Indican Zonas escolares Yo creo que Mejor explicado De ahí Yo creo que Mejor explicado De ahí No hay Entonces Antes De seguir Ya sabemos Que el pentágono Tiene cinco lados Ok Entonces ahora Yo le voy a hacer Una pregunta a ustedes ¿Y qué es un octágono? ¿Quién me dice Que es un octágono? Ok ¿Qué es un octágono? Ya sabemos Lo que es un pentágono Claro Pero un pentágono ¿Qué es? ¿Quién le dice A Julito De las poesías Que es un pentágono? Dice Emileni Una figura geométrica Que tiene ocho lados Dice Rosali Figura geométrica De ocho lados Correcto Kendi fue más allá Y dijo La señal de stop Con ocho lados Correcto El pentágono Tiene cinco lados Y el octágono Tiene ocho lados Miren un octágono Aquí Octágono ¿Por qué se llama octágono? Porque tiene ocho lados Mírenlo ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho La señal de stop Es un octágono Octágono ¿Por qué es un octágono? Porque tiene ocho lados El octágono Tiene ocho lados Se los estoy diciendo así Porque así mismo Le podría salir en el examen Si a ustedes de repente Le dicen ¿Qué es un octágono? Un octágono Es una figura Geométrica De ocho lados Un octágono Es una figura geométrica De ocho lados Eso es Un octágono Mírenlo ahí Octágono Octágono Tiene ocho lados Los puntitos rojos ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Octágono Figura geométrica De ocho lados Octágono Figura geométrica De ocho lados ¿Y qué es un octágono? La señal de stop Mírenlo aquí Señal de stop Esto es un octágono Figura geométrica De ocho lados Octágono Pentágono Figura geométrica De cinco lados Octágono Figura geométrica De ocho lados Que representa La señal de stop O pare Pentágono Figura geométrica De cinco lados Que representa La señal De pare Para cruces escolares Cruces escolares Maneje con cuidado Porque también es amarilla Es una advertencia La roja Es pare Peligro Pare Tiene que parar La amarilla Pare O Maneje con cuidado En caso de que tenga que detenerse Entonces tienen que saber Bien ¿Cuál es la diferencia? Ya creo que estamos clarísimos con eso ¿Verdad? Siguiente punto Los conductores deben saber Que los camiones grandes Los conductores deben saber Que los camiones grandes A Tienen grandes puntos ciegos O zonas negativas B Pueden detenerse más rápido Que los vehículos de pasajeros C No necesitan más espacio Para maniobrar Y D Todas las anteriores Son Correctas Jaque Medina Dice Julio estoy aquí en DMV Jolai pase mi examen Lo vas a pasar Dios primero Vas a ver que sí Avísanos Cómo te fue Te va a ir bien Bien Te va a ir Dios primero Mándenle bendiciones A Jaque Que está ahí en DMV Va a tomar su examen ahora Mándenle buenas vibras Recuerden Hoy por Jaque Y mañana por ustedes Los conductores deben saber Que los camiones grandes B Tienen grandes puntos ciegos O zonas negativas Tienen grandes puntos ciegos O zonas negativas Jaque un consejito Estás donde En qué estado Estás en Nueva Jersey O en Florida Si estás en Nueva Jersey O en Florida Jaque Salta la pregunta Si no te la sabes Va a haber un botón Que dice saltar preguntas Si no te la sabes Sáltala Y enfócate en contestar Las que te sabes Déjala que no te sabes Para el final Así vas a hacer un rejuego Y vas a tener más puntos A tu favor Que en contra Recuerda Nueva Jersey Florida Solamente puedes poner 10 errores Entonces Contesta Solamente Las que te sabes Ah en California No en California No se puede saltar Bueno Entonces lo que vas a hacer Es en California En estados que no tienen Esto que tiene Nueva Jersey Nueva York Nueva Jersey y Florida Que es que puede saltar La pregunta Como por ejemplo Estados como California Como Texas Como Minnesota Como Pennsylvania Como Nueva York Aquí son pocas preguntas Lo que tienes que hacer Es leer la pregunta Dos veces Antes de contestarla No te permite saltarlas Como Nueva Jersey Y Florida Allá en California Tienes que leer la pregunta Dos veces Antes de contestarla Léelas dos veces Los conductores Deben saber Que los camiones grandes Ah Tienen grandes puntos ciegos O zonas negativas Tienen grandes puntos ciegos O zonas negativas Wow Ustedes son una comunidad Tan bonita Mira como le están deseando Ahí que le vaya bien En su examen Y me encantan Mis seguidores Que lindos son Son muy bonitos Hablan muy bonito De ustedes eso Que le manden buena vibra A los demás Que van a tomar su examen Las distancias Para detener el vehículo Nunca dependen de Las distancias Para detener el vehículo Nunca dependen de A Su propio tiempo De reacción B La hora del día C Las condiciones De los frenos De su vehículo Y D La condición Y tipo De las Ruedas De su vehículo ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? La respuesta correcta es Ah, pero espérate Ah, pero mira Ay, pero yo no me había fijado Oh, el primer huevo La respuesta correcta es La respuesta correcta es la B Y ustedes muchos pusieron la C Y la A Y yo no me había percatado Es la B Las distancias Para detener su vehículo Nunca dependen De la hora del día Nunca dependen De la hora del día La hora del día La hora del día Siempre debe considerar Los cruces de ferrocarriles Siempre se debe considerar Los cruces de ferrocarriles A Seguros de cruzarse Porque es improbable Que venga un tren B Peligrosos C Un lugar donde se puede Estacionar su carro Y D Un lugar donde se requiere parar ¿Cuál es la respuesta correcta Que dice el público? La respuesta correcta es la B Peligrosos Siempre se deben considerar Los cruces de ferrocarriles Peligrosos 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 Esta señal ¿Qué significa? A Bajada inclinada B Intersección más adelante C No dar vuelta a la derecha Y D Puente estrecha ¿Cuál es la respuesta correcta Que dice el público? Ah, esto sí se la sabe Mira cómo contestan de rápido Ja, ja, ja Ja, ja Ah Qué bueno es saberse la pregunta, eh La bajada inclinada Bajada inclinada Vamos a la siguiente sección Y yo quiero por favor pedirle A las personas que acaban de llegar En este momento Que por favor A mi gente hermosa Que acaban de llegar Miren, somos 152 en YouTube Y somos 38 en Facebook Por favor Denle like al video A la gente de YouTube Mira, es súper simple Le dan aquí a la X Para que se oculten esos comentarios ¿Verdad? Usted le da ahí a la X Para que se oculten los comentarios Y le da el botón de like Mira, son 139 likes Hay como 12 personas Que no le han dado like Por favor Denle a la X Y luego al botón de like Háganlo por mí En este preciso momento Y no olviden Suscribirse a este canal, eh No olviden suscribirse a este canal Para que YouTube Le siga recomendando Más videos Para que puedan aprobar Su examen de una Ustedes están en la mejor plataforma Ustedes sabían eso Gracias a papá Dios Ustedes están en la mejor plataforma Para aprobar su examen Esta plataforma Ha ayudado a que Miles de latinos En todo Estados Unidos Tengan su licencia de conducir Así que por favor Suscríbase Y denle like en este momento Para seguir llegando a más personas Al meterse en una autopista Es mejor Generalmente A Proceder lentamente Mientras se espera Una apertura En el tráfico B Acelerar A una velocidad Que es más rápido Que el tráfico En la autopista B C Perdón Encender las luces de emergencia Hasta que llegue En la autopista Sin peligro Y D Acelerar Hasta que alcance La velocidad Del tráfico De la autopista ¿Cuál es la respuesta Correcta Que dice El público La respuesta correcta Es la de Acelerar Hasta que alcance La velocidad Del tráfico En la autopista Si otro conductor Si otro conductor Si otro conductor Le adelanten El tráfico Usted debe Si otro conductor Le adelanten El tráfico Usted debe Estacionarse 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 junto Al conductor Y gritarle Durísimo Mire Váyese De ahí Usted está Loco B Ignorar Al otro Conductor C Encender Y apagar Sus luces Altas Para que Le moleste Y de Vengarse Del otro Conductor Al adelantarlo Agresivamente ¿Cuál es la respuesta Correcta A, B, C O D? Aunque todos Nos veríamos Tentados A la A O a la D Muchos de nosotros Lo mejor Es la B Ignorar Al otro Conductor Para evitar Peligros De la Agresividad Al volante No se convierte Usted En uno Más Usted Nunca Debe tomarse Como algo Personal Si otro Conductor Le corta El paso En el Tránsito Solo Deje Pasar A ese Imprudente Porque Vengarse Del conductor Puede Traer Consecuencias Nefastas ¿Ok? Si es que No se Intoxique Con las Personas Que tienen Un mundo De locura En su Cabeza Si es que Si otro Conductor Le adelanta En el Tráfico Usted Debe Ignorar Al otro Conductor Respire Profundo Yo sé Que a veces Es difícil Yo lo sé Yo lo sé Pero Ignore Al otro Conductor Esta señal Que significa Pare No Hacer Vuelta No Ceda El paso O no Entre ¿Cuál Es la Respuesta Correcta? Muchas Felicidades Querido Raúl Me alegra Muchísimo Que hayas Aprobado Tu examen Un abrazo Para todos Y sigue Recomendándome Raulito Esta señal Significa Do not enter Significa Que no entre Que no entre Por esa calle Que no entre Por ahí Esa calle Esas señales Normalmente Se ubican En una calle De una sola vía Usted sabe Que los vehículos Solamente salen En una dirección Ahí O en rampas Para que usted No entre Por ahí ¿Ok? No entre Es la D Si se pierden Una tormenta De nieve Si se pierden Una tormenta De nieve Lo mejor Que puede hacer Es A Salir del vehículo Y buscar ayuda Acostarse en el vehículo E irse a dormir A Subir las ventanas Y mantener El motor Encendido Siempre O quedarse En el vehículo Porque hay Más probabilidades De que lo encuentren ¿Cuál es la respuesta Gorrey? ¿De aquí Dije el público? Quedarse en el vehículo Quedarse en el vehículo Porque hay más probabilidades De que lo encuentren En verdad que sí Es la D Ah, pero ustedes Tienen las pilas puestas Hoy Parece que les hice falta Ayer El brazo El público Hola Alma ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Alma Cruz Ya solamente me queda Alma Cruz Por aquí Arely se fue Ya Arely no viene Ya Aprobó su examen Es triste No ver sus comentarios Por aquí De las personas Que aprueban Pero me siento Muy feliz De que Hayan logrado Su objetivo Felicidades Rayleigh Oh wow Muchas felicidades Querido Solamente Te faltó Una Eres Casi Casi Un dios Del olimpo La próxima vez Ya lo ganas El brazo Y la mano Hacia abajo Así extendido Significa C Significa Detenerse Veo personas Que están poniendo Su huevo Diciendo que la ve Y eso Pero nada Es la C Ok Vamos a ver Vamos a recapitular Recapitulation Si tengo la mano así Significa detenerse ¿Verdad? Si tengo la mano así Vamos a ver La cámara no me No me llega hasta ya Pero bueno Si tengo la mano así ¿Qué significa? Ahí Yo con mi Con mi t-shirt Color orange Parece que voy a hacer Obras de tráfico hoy Ajá Que va para la izquierda Correctamente Rosali Correctamente Correcto Y la gente de Facebook ¿Por qué no están contestando? Ok La Bane Cruz Muy bien A la izquierda Bane Bane Es la única Que has contestado En Facebook Amalio Ramírez También Ok Muy bien A la izquierda Ok A la izquierda Perfecto Si es así Es detenerse Si es así Es a la izquierda Y si es así ¿Qué significa? A la derecha Muy bien Muy bien Gisela Gisela La masa Ok A la derecha A la izquierda Detenerse Detenerse A la derecha A la izquierda A la izquierda Detenerse A la derecha Bien Grábense eso Porque esta pregunta Le puede salir así Como la están viendo aquí O le puede salir Con la mano hacia arriba Con la mano Hacia la izquierda Por eso ahí Acabo de darle Tres preguntas en una Ok Entonces el brazo Y la mano izquierda Del conductor Están extendidos hacia abajo Esa señal con la mano Significa que el conductor Planea Detenerse Es la C El límite Ah Pero Pero Para 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 Esta pregunta Es solamente Para el estado De Florida El límite De velocidad En zonas Escolares Es A 55 millas Por hora B 45 millas Por hora C 30 millas Por hora Y D 20 millas Por hora ¿Cuál es la respuesta Correcta? Respuesta correcta Es la D 20 millas Por hora Solamente para El estado De Florida El límite De velocidad En zonas Escolares Es 20 Millas Por hora 20 millas Por hora El límite De velocidad En florida Es de 20 Millas Por hora Tenga precaución Extra Extra En zonas Escolares Son 20 Millas Por hora En florida 20 millas Por hora Ok Ok Y quiero Darle Gracias A Rayleigh RD Gracias Por tu aporte En youtube Mi querido Rayleigh Esta parte De mi vida Esta Pequeña Parte Se llama Felicidad Muchas gracias Me alegra que hayas aprobado Tu examen Gracias por tu aporte Querido Si ustedes desean Hacer un humilde Un humilde Aporte A esta plataforma Aquí yo les dejo Mi cuenta De sell Si desean Nada es obligatorio Si usted lo siente En su corazón Por agradecimiento Porque aprobó Su examen Porque está aprendiendo Mucho Y porque siente Que esta plataforma Le ha ayudado Si es así Esto es gratis La plataforma Es gratis Un aporte Que le nazca A usted Es porque le nace De su corazón Porque usted Quiere contribuir A que este proyecto Siga Todos los días Tal cual Como lo hacemos Si usted lo siente Puede hacer un aporte Por sell O por aquí mismo Por youtube O por ahí mismo Por facebook Eso está En su corazón No es obligatorio Aquí no se cobra No Esto es gratis Si usted Llega A la intersección Donde usted Desea Dar vuelta Pero no está En el carril Apropiado Para hacerlo Usted Debe A Rápidamente Cortar el paso Al tráfico Para dar la vuelta B Encender Su direccional Y hacer la vuelta Desde su carril C Conducir a la siguiente Intersección Y entonces Dar vuelta Y D Cambiar de carril De forma segura Entonces ponga Su vehículo en reversa Para regresar A la intersección ¿Cuál es la respuesta Correcta? A B C O de que dice El público Es correcto Si usted llega A una intersección Donde usted Desea dar vuelta Pero no está En el carril Apropiado Usted debe C Conducir a la siguiente Intersección Y entonces dar vuelta Esa pregunta Es tan lógica Es tan fácil Bien Vamos a la siguiente Sección Por favor A los que no le han dado Like al video Aprovechen este segundito En lo que hacemos El cambio Y denle like al video Mi gente Somos 165 en YouTube 43 en Facebook Así es que Los que están ahora mismo En YouTube Tengan por favor La amabilidad De darle like Ahora mismo Al video Solamente tienen que darle Aquí a la X Ahí para que se oculten Esos comentarios Y luego entonces Darle al botón de like Es solamente un segundo Y con eso Colaboran muchísimo Y contribuyen A que este proyecto Siga expandiéndose Denle like Y compartanlo En sus grupos Por favor A ver Vamos a la siguiente sección Dice así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Usted puede adelantar A otro vehículo A En una curva O una colina Porque hay probabilidades Porque hay pocas probabilidades De que venga otro vehículo En el sentido contrario B En la cuneta De la autopista C Cuando hay una línea amarilla Continua En su carril Si no vienen vehículos Más adelante Y de ninguna De las anteriores A, B, C o D Hola Arelix En YouTube Arelix Te estaba mencionando Ahora mismo Yo pensaba que tú No estabas por aquí ¿Cómo estás? Señores Arelix Hernández Aprobó su examen Y parece que Ella es tan adicta A tu video Que todavía está aquí Mírenla contestando Pero ella aprobó su examen Para que sepan Ella Parece que le encantan Los videos Y se quedó aquí topada No, pero muchas gracias Gracias por estar por aquí Me alegra mucho Usted puede adelantar A otro vehículo Vamos a ver ¿Qué dice el público? Bien Yo no lo veo contestando ¿Ustedes qué pasa? ¿Tienen miedo? Usted puede adelantar A otro vehículo A ver Ajá Yo no lo veo contestando Ustedes tienen como miedo ¿Qué es lo que pasa? Sincérense con su julito De la poesía Vamos a ver Díganme ¿Cuál es el miedo De contestar esta pregunta? Está fácil A ver A ver Ah, ya yo me estaba asustando Ah Ja, 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 ja Ya iba a salir el julito De las poesías Castigador No, está bien Es la D Muy bien Es la D ¿Usted puede adelantar A otro vehículo? No Así no Usted puede Pero si se dan las condiciones Mire, usted no puede Usted no puede pasar A otro vehículo Usted no puede pasar A otro vehículo En una pendiente O una curva Porque usted no puede ver El tráfico que viene En sentido contrario Y podría provocar Un accidente O una colisión Usted no puede Pasar un vehículo En el hombrillo De una carretera O sea, la cuneta No puede No puede Pasar un vehículo En el hombrillo De una carretera Está prohibido Pasar A otro vehículo Sobre una línea Amarilla continua Tampoco puede hacer eso Entonces Es ninguna de las anteriores Es la D Es la D Yo me asusté Por un momento Porque lo vi como tímido Ustedes no estaban contestando Me pongo nervioso Cuando eso pasa Pero no Todo bien Todo bien Manejar distraído Por cualquier actividad Dentro del vehículo Manejar distraído Por cualquier actividad Dentro del vehículo A Nunca es peligroso B Usualmente causa Que el conductor Reaccione más lento A los peligros C Usualmente causa Que el conductor Maneje más rápido Y D Solo es peligroso Para conductores jóvenes ¿Cuál es la respuesta Correcta? La respuesta correcta Es la B Usualmente Usualmente causa Que el conductor Reaccione más lento A los peligros Manejar distraído Por cualquier actividad Dentro del vehículo Usualmente causa Que el conductor Reaccione más lento A los peligros Y miren Qué chulería Miren Miren ese aporte Que me acaban de hacer En YouTube Aquí Norma Rivera Martínez Dice Gracias a Dios Y a ti Julio Hoy pasé mi examen Dios te bendiga Para que sigas Ayudando A muchos más Muchas gracias Norma Rivera Eso es para los que Están llegando aquí Sepan que aquí Se aprueban exámenes Todos los días Si ustedes estudian Con nosotros aquí De lunes a viernes Ustedes van a aprobar Su examen Lo van a aprobar Lo van a aprobar No tienen que ir A pagar cientos de dólares Por ahí Aquí se aprueba Gracias a Dios Todos los días Todos los días Aquí no estamos inventando Esto es la real Siguiente pregunta Esta señal significa que Ah acuérdense Lo que siempre les digo La pregunta le puede salir Tal como está aquí O le puede salir Un poquito diferente Vieron que hace un ratito Vimos esta pregunta Y aquí la estamos viendo De nuevo Ok La pueden ver Y la pueden tener Quizás con otra Definición En este caso Do not enter Ah ¿Qué significa En este caso? A Que está a punto De entrar a una calle En un solo sentido En el sentido equivocado B Que están prohibidas Las vueltas en U C Que puede continuar Si el camino está despejado Y D Todas las anteriores Son correctas Neville Neville Jonathan Sandoval Godoy Me alegra muchísimo Que hayas aprobado Tu examen También Muchas bendiciones Wow Cuánta gente Aprobando Señores Somos los mejores Gloria a Dios La respuesta correcta Esta es la A Está a punto de entrar En una calle En un solo sentido En el sentido equivocado Las señales naranjas Como mi polo de hoy Miren aquí Naranja Naranja Esta señal significa Las señales de color naranja Perdón Significa A Significan A Señales de zonas de trabajo Señales regulatorias Señales de zonas escolares Señales para guiar ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D ¿Qué dice el público? There you go La A Señales de zonas de trabajo Me encanta esa vaina Yo estoy tan feliz Yo sé que ahora me invito Si yo le digo a ustedes A ver Le voy a hacer una pregunta A ciegas Una pregunta a ciegas A ver ¿Qué significan Las señales de color? ¿Qué me viene a la mente? Amarillas Dígame Aquí Definanme ¿Qué significa Una señal de color amarillo? A ver Estoy tan feliz Pues yo sé Que me la van a contestar bien ¿Qué significa Una señal de color amarillo? Vamos a ver Preguntas ciegas Facebook No los veo Facebook Facebook Julio Facebook Julio Facebook La Habana Cruz La Habana Cruz dice Advertencia Adelaida dice Advertencia Amalio dice Advertencia Alexander dice Precaución Sí Pero es más Advertencia Precaución es un sinónimo de advertencia Similar Pero es advertencia Advertencia Y en YouTube Sherlande Stephanie Pamela Judy Zarelic Anthony Felipe Lorena Arturo Estela Ana Bella Mario Carlos No Carlos Perdón No Mario No es zona de construcción No 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 Carlos No No Marito Perdón No Mario Es advertencia Mario Advertencia Ok Advertencia Mario Ok Y las señales De color blanco ¿Quién me dice? Vamos a ver Señales de color blanco A ver ¿Qué son Las señales De color blanco? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver Dice Alexander Julio aprobé mi examen Y sigo aquí con vos Gracias Alexander Wow Me encanta Regulación Amalio Muy bien Regulación Mari Gaviria Regulatorias Niki Figueroa Regulatorias Shaira Pérez Regulatorias Ey Pero bien Entonces las amarillas Son advertencia Las verdes Son Las azules Las blancas Son regulatorias Y las verdes ¿Qué son? Vamos a ver Señora A mí se me va la guagua En Santo Domingo Cuando tú dices Se me va la guagua O se me va el bus Es que uno anda perdido Que anda así Que miren Uno anda perdido Eso es una frase De allá Cuando uno dice Se me fue la guagua Es como que Se me fue el bus Como que tú estás perdido Así como que Te vendieron Las verdes son de guía Muy bien Guía Guía Ok Ok Las verdes son de guía Las amarillas son de advertencia Las blancas son Regulatorias Ok ¿Y las rojas? ¿Qué son? ¿Quién me dice que son las rojas? Las rojas ¿Quién me dice que son las rojas? Vamos a ver Señales de color Rojo Intenso Dice Norma Que son señales de pare Sí Carlos dice de peligro Perfecto David Morales peligro Dice Florentino Sánchez Que peligro Ana López Que peligro Dice Chica Barraza Que peligro Jaime Salinas Dice que peligro Beatriz Ardón Dice que peligro Maite dice Detenerse Correcto David dice que peligro Jaime Marco Dice que peligro Ok Peligro Muy bien Está bien Yo siempre le tiro esa Ahí para ver cómo están ustedes Estamos bien Estamos bien Estamos bien Entonces las señales de color naranja Son señales de Zonas de trabajo Ok Muy bien Cuando usted maneja en calles húmedas Usted debe recordar ¿Qué debe recordar Cuando usted maneja en calles húmedas? A Que el pavimento está resbaloso Inmediatamente después de la lluvia Que manejar en calles húmedas Puede causar Que se deslice Darse un tiempo adicional Para detenerse Y que todas las anteriores Son correctas ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? Todas las respuestas son correctas Todas las respuestas son correctas Siguiente Si se detienen En el camino de noche Usted debe Apagar todas las luces Usar solo las luces De estacionar Usar las luces delanteras solamente Encender las luces de emergencia Y encender las luces bajas ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? ¿Qué dice el Pública? La D Encender las luces de emergencia Y encender las luces bajas Muy bien Si usted se detiene En el camino de noche Usted tiene que encender Las luces de emergencia Y las luces bajas Buenísimo Para manejar con más cuidado En la noche Para manejar con más cuidado En la noche A, aumente la distancia Entre los vehículos B No siga manejando Si está cansado o cansada C Asegúrese de que las luces delanteras Aún están funcionando Y D Todas las anteriores son correctas ¿Qué dice el público? La respuesta correcta Es la D Todas las anteriores Son correctas Todas las anteriores Son correctas Vamos para la siguiente sección Una pregunta Quiero hacerles una pregunta Antes de continuar ¿Cuántos de ustedes Son nuevos aquí? Pongan yo Los que tienen poco tiempo Aquí conmigo Los que tienen poco tiempo Pongan yo ¿Cuánto tiempo tienen aquí Estudiando con Julito Sexy de las poesías? Menos de una semana Menos de un mes Pongan yo Wow Mucha gente nueva Ok ¿Cuántos de ustedes Se les hacía difícil Estudiar con el manual Y están Aprendiendo más conmigo? Aquí Con este método Se les hace más fácil Estudiar con el manual Leyendo el manual O aquí Estudiando conmigo Ok Muchos de ustedes No lo han leído El manual Es muy extenso Que es aburrido Que se les hace muy difícil Ok Es más fácil aquí Ah ok Bien Yo les recomiendo A todos Ok Aparte de estas clases Que son extremadamente buenas Yo lo sé Y las pruebas están ahí Ya ustedes lo ven Todas las personas que aprueban Léanse el manual Aunque sea una vez Yo sé que es aburrido Este dioso Pero léanselo Aunque sea una vez Ok Eso es una pasadita En una hora lo hacen Léanse el manual Aunque sea una vez Ok Una vez Tienen que leérselo Entero Yo sé que es un poco aburrido Pero léanselo Aunque sea una vez Léanse el manual también Muchas personas De las que estudian conmigo No lo han leído Pero yo sé Que si leen el manual Van a reforzar Mucho más Los conocimientos Que están viendo aquí Y van a decir Oh Ya me acuerdo Yo vi eso Con Julio O esto Léanselo aunque sea una vez Llévense de mí Usted está llegando A una intersección Y tiene el semáforo verde Los peatones Están cruzando En luz roja Usted debe A Sonar la bocina B Acelerar Y adelantar A los peatones Frente a usted C Detenerse Para dejar Que los peatones Crucen con seguridad Y D Manejar cerca De ellos Y asustarlos Para que piensen Dos veces Antes de cruzar En luz roja Para peatones El manual Donde lo pueden conseguir Allá mismo Ustedes van a DMV Y le dicen Deme un manual En español Y ellos se lo dan Totalmente gratis Ok Lo pueden conseguir Allá mismo en DMV O pueden escribir En Google Manual de manejo Del estado En el que usted se encuentre Y le va a aparecer En PDF también Quiero que lo jen Por lo menos Léanlo Aunque sea una sola vez Usted Está llegando A una intersección Y tiene el semáforo En verde Los peatones Recuerde que los peatones Son que Dioses del Olimpo Están cruzando En una luz roja Usted debe C Detenerse Para dejar Que los dioses Del Olimpo Crucen con seguridad Los peatones Tienen que cruzar Con seguridad Una buena regla Que debes recordar Al adelantar Es Adelantar Por la derecha Siempre que sea posible Manejar con el flujo O tráfico Adelantar Solo cuando sea necesario Intentar Ponerse Siempre Delante De cualquier Línea De vehículos Lentos Para poder Ver Mejor Siempre Encienda Y apague Sus luces Y suene Su bocina Para alertar A otros Conductores ¿Cuál es la respuesta Que dice el público? La B Manejar con el flujo Tráfico Adelantar Solo cuando sea necesario Si usted maneja detrás De una motocicleta Usted debe Permitir que la motocicleta Use el carril completo Maneje en la cuneta Junto a la motocicleta Permita a la motocicleta Usar medio carril Adelantar en el mismo carril Que está usando la motocicleta Respuesta correcta Es la A Permitir que la motocicleta Use el carril completo Las motocicletas Tienen derecho Al mismo Ancho completo De carril Que un carro Recuerden que Las motocicletas Se consideran Carros En la autopista Igualito que cualquier Vehículo de motor Si es que tiene que dejar El espacio suficiente Para que la motocicleta Se pueda desempeñar Cuando manejen La niebla Use sus luces De estacionar Use sus luces Bajas Use sus luces Altas No importa Que luces Usen Use sus luces Bajas Use sus luces Bajas Las señales Con esta forma Con esta forma Y este color Son señales De A No pasar B Vía Equivocada Se cruce de vía De tren D D Pare ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Cuál es la respuesta There you go There you go There you go No passing zone Eso significa en español Zona de no adelantar Zona de no pasar Zona de no adelantar ¿Ok? Banderín Es como si fuera un banderín Una banderita Esas banderas triangulares Así la han visto ahora ¿Bien? No passing zone No passing zone Eso significa No passing zone No passing zone Zona de no adelantar No pasar No passing zone Zona de no adelantar No pasar No pasar ¿Ok? ¿Qué debe hacer Cuando un vehículo de emergencia Se aproxima Oiga bien la pregunta ¿Qué debe hacer Cuando un vehículo de emergencia Se aproxima Mostrando sus luces rojas O azules Parpadeando A Ver si puede llegar A un destino Antes de que el vehículo De emergencia Le alcance Continuar conduciendo Pero tratar de permanecer Fuera de su camino Hacerse a un lado Del camino Y detenerse Completamente Detenerse en la mitad De la intersección ¿Cuál es la respuesta Correcta? A, B, C o D Obviamente La respuesta correcta Que no hay que buscar Muchas vueltas Es la C Hacerse a un lado Del camino Y detenerse Completamente Se dan cuenta Como la misma pregunta Que vimos hace un ratito La hacen aquí De forma diferente Por eso es que yo digo Para el examen Ustedes lo importante Que tienen que tener Aquí es el concepto Porque la pregunta Les puede salir Tal cual la están viendo aquí O quizás un poquito Diferente Lo mismo Pero con palabras Diferentes Lo importante Es que usted tenga Claro el concepto El concepto Cuando se aproxima A una flecha amarilla Parpadeante Cuando se aproximan A una flecha amarilla Parpadeante O sea que enciende Y apaga Los conductores A Deben incorporarse A un carril En la dirección De la flecha Deben detenerse Completamente Pueden dar vuelta A la izquierda Después de cederle El paso Al tráfico entrante Y a los peatones Tienen el derecho De paso Y pueden esperar A que el tráfico Entrante Se detenga ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Qué dice el público? Respuesta correcta Es la C Pueden dar vuelta Pueden dar vuelta A la izquierda Después de cederle El paso Al tráfico entrante Y a los peatones Pueden dar vuelta A la izquierda Después de cederle El paso Al tráfico Que va entrando Y a los peatones Y a los peatones D que dice el público De que dice el público Y a los peatones Bastante fácil Cruce de peatones Cruce de peatones Esta señal ¿Qué significa? Ceder el paso Intersección más adelante Siga a la derecha Ceda el paso más adelante ¿Cuál es la respuesta ¿Cuál es la respuesta Correcta? La respuesta correcta Es la A Ceder el paso Ceder el paso Yield Yield Vamos a ver Un segundito Parece que a esta persona Le molesta Que yo hablo mucho Vamos a prohibirle Que esté en el canal Prohibida Bye Ya no hablo mucho Ya no me va No, ya no le voy a molestar Ella dice que yo hablo mucho ¿Y qué estoy haciendo? Explicando No puedo dejar de hablar Si usted vino Porque usted vino A verme a mí Dando clases Te habla mucho Bye Ya no me va a escuchar Hablando mucho Esta señal Significa Ceder el paso Ceder el paso No, yo no la ignoré Ella, yo la saqué Le están dando clases gratis Y también viene a querer Imponer sus cosas Nah Vaya ese día Ruedes Como dicen en Santo Domingo Durísimo Está manejando Por una calle Y escucha Una sirena No puede ver Inmediatamente El vehículo De emergencia Usted Debe A ¿Qué dice el público? Está manejando Está manejando Por una calle Y escucha Una sirena No puede ver Inmediatamente El vehículo De emergencia ¿Qué dice el público? La respuesta correcta Es la B Estacionarse en el bordillo Y mirar Y mirar Y mirar Y mirar Estacionarse en el bordillo Y mirar Si está en su calle Eso es lo que tiene que hacer No right turn Señores ¿Qué significa esta? No right turn No dar vuelta A la derecha Permite dar vuelta A la derecha Deténgase antes De dar vuelta A la derecha Curva pronunciada Más adelante ¿Cuál es la respuesta Correcta Gente La respuesta Correcta Es la A No dar vuelta A la derecha No right turn Significa No dar vuelta A la derecha No dar vuelta A la derecha Oigan esta gente Esta es muy importante Esta pregunta Oigan bien Si se le exige Que tenga un aumento En los límites De cobertura De seguro Pero usted No puede presentar Las pruebas Del aumento De los límites Usted Tendrá su límite Y matrícula Suspendidas Por hasta Tres años Buena suerte Ya que Medina Te va a ir súper bien Dios primero Vas a ver que sí Tendrá su licencia Y matrícula Suspendida Por hasta Tres años Solo Podrá conducir En vías Residenciales Solo Recibirá Una advertencia No tendrá Que enfrentar Consecuencias Negativas Respuesta Correcta Es la Si a usted Se le exige Que usted Tenga un argumento En los límites De la cobertura De seguro Pero usted No puede presentar Pruebas Del aumento Repito Si a usted Se le exige Que tenga Un aumento En los límites De la cobertura De seguro Pero usted No puede presentar Pruebas Del aumento De los límites Usted Tendrá Su licencia Y matrícula Suspendidas Por hasta Tres años Se van a exigir Límites De cobertura De seguro Más altos Para un conductor Que haya sido Condenado Por un DUI Usted sabe Lo que un DUI Drive another influence Eso significa Manejar bajo influencia Sea de alcohol O la palabra Que no le gusta A YouTube D-R-O-G-A-S Bien Si usted Ha acumulado Una cantidad excesiva De puntos Contra su licencia O si usted Ha cometido Una serie De otras Posibles infracciones Si usted Como conductor No puede proporcionar Una prueba De límites Más altos Su licencia Y matrícula Puede suspenderse Por hasta tres años Las líneas De pares Son líneas Blancas Continuas Pintadas En los carriles De tráfico E indican El lugar exacto En el que Detenerse En A Mantener la velocidad Y continuar B Detenerse En la intersección Perdón 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 Acabo de poner Un autohuevo No, 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 no Repito Disculpen Ustedes saben Que unos humanos Señores Unos humanos Uno pone mucho huevo Dice así Las líneas Las líneas De pares Son líneas Blancas Continuas Pintadas En los carriles De tráfico E indican El lugar exacto En el que Detenerse En Curvas O colinas Iglesias Y escuelas Intersecciones Cruces De peatones Autopistas Rampas Estaciones De bomberos Sí A mí a veces Ustedes saben Se me chispotea ¿Cuál es la respuesta Correcta? Para los que no saben Lo que son las líneas De pares Mírenlas aquí La línea de pares No es la señal De stop Para que no se confundan Estas son las líneas De pares Son como esas líneas De cebra ¿Qué le dicen? Líneas de cebra Que es básicamente Que usted tiene que detenerse Antes de esas líneas Para que los peatones Puedan caminar Bien Esas son las líneas De pares Muchas felicidades Me alegra muchísimo Que hayas aprobado Tu examen Señores Mucha gente Aprobando el día de hoy Y los testimonios Están ahí en los comentarios Eso fue en YouTube Así que Muchas bendiciones Para ti Señores Estoy feliz Mucha gente aprobando Bien A ver Continuamos Continuamos Entonces es la C Las líneas de pares Las líneas de pares Son líneas blancas Continuas Pintadas En los carriles De tráfico Indican El lugar Exacto En el que detenerse En intersecciones Cruces de peatones Bridget Bridget dice Julio Recomendé tu curso A una amiga Que falló el examen Así mismo Sigue recomendando Sigue recomendando Ese curso es muy bueno El mejor Cuando se acerca A una intersección No controlada Un conductor Debe A Mantener La velocidad Y continuar B Detenerse en la intersección Revisar todas las direcciones Y continuar con cuidado Bajar la velocidad Y ceder el pase A todos los conductores Quitar el pie del acelerador Cubrir el freno Mirar A la izquierda Luego a la derecha Y luego a la izquierda Y estar preparado Para ceder el pase Yo he explicado esto mucho aquí Díganme ustedes ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C O D Respuesta correcta es la D Quitar el pie del acelerador Cubrir el freno Mirar a la izquierda Luego a la derecha Y luego a la izquierda De nuevo Y estar preparado Para ceder el pase Esa es la actitud Bien mi gente Ya casi estamos terminando Solo para que sepan Si es que las personas Que acaban de llegar En este momento Por favor denle like Al video Ayúdenme ahí Denle like al video En este momento Para que YouTube Siga recomendando este canal Y recuerden Suscribirse Y activar La campana De notificaciones Así YouTube Va a seguir recomendando Este material A más Personas Si usted llega A un camino Cubierto con agua Usted debe A Conducir Hasta que usted piense Que el agua Está demasiado profunda B Conducir a través del agua Es poco probable Que llegará A estar muy profunda C Dar la vuelta Y encontrar otra vía Y D Caminar dentro del agua Para determinar Su profundidad A mí me pasó Una anécdota Con eso De manejar por el agua Yo vi Una calle Con agua Y yo dije Ah no Eso está bajito Cuando yo voy entrando Cuando voy entrando Cuando voy entrando El carro Se quedó ahí mismo Ay me quedé un mes Sin carro El seguro Tuvo que encargarse De eso Y me dieron un carro Nuevo Gracias a Dios El seguro Pero no Eso es terrible Sé que Lo que estaban pensando Que es la B No pongan la B No pongan la B Ay no Fue horrible Esa vaina Si usted llega A un camino Cubierto de agua Usted debe Sé Dar vuelta Y encontrar otra vía Dar vuelta Y encontrar otra vía Cuando estacione Cuesta arriba En un bordillo Debe poner el freno De estacionar Y A Mantener las ruedas Traseras Contra el bordillo B Mantener las ruedas Delanteras Rectas C Girar el volante En dirección Contraria Al bordillo Y D Girar el volante En dirección Del bordillo ¿Cuál es la respuesta Correcta? ¿Qué dice el público? La C ¿Verdad? Girar el volante En dirección Contraria Al bordillo Girar el volante En dirección Contraria Al bordillo Esta pregunta Es demasiado importante Por favor Ponganle atención Cuando estacione Cuesta arriba Cuesta arriba Mire Cuesta arriba Cuesta arriba En un bordillo Usted debe poner El freno Estacionar Y C Girar el volante En dirección Contraria Al bordillo Girar el volante En dirección Contraria Al bordillo Importantísima Esa pregunta ¿Ven que la misma pregunta La hacen de formas Diferentes ¿Se acuerdan que le dije Que eso iba a pasar Y eso va a pasar En el examen También Es por eso Que es tan importante Que ustedes estudien Conmigo Porque van súper Entrenados Para eso En el examen Le van a hacer Las preguntas Así Esta misma Pregunta La hemos visto Ya tres veces En este examen Se la han hecho Las tres veces De forma diferente A eso Es que me refiero Pero ya usted Tiene claro El concepto Usted está manejando En la carretera Y escucha Una sirena Detrás de usted Escucha Escucha Una sirena Detrás de usted Usted debe A Moverse Perdón Detenerse B Moverse a la derecha Y detenerse C Acelerar Para salir Del camino Y D Bajar la velocidad La respuesta Siempre va a ser La misma Como las veces Anteriores Moverse a la derecha Y detenerse Hace un rato Vimos Orillarse a la derecha Del camino Y detenerse Es lo mismo Simplemente Que aquí Lo están diciendo Con palabras Diferentes Tanto la pregunta Como la respuesta Bien A eso me refiero Ok Por eso es que Yo siempre les digo Lean la pregunta Dos veces Y tres veces Porque esa pregunta Usted se la sabe Usted se la sabe Simplemente Que se le hicieron De forma diferente Si usted está manejando En una carretera Y escucha Una sirena Detrás de usted Usted debe Moverse a la derecha Y detenerse La señora Decía que yo hablo Mucho Pero es que yo Tengo que explicarle Esas cosas Es que si yo No le explico Esas cosas Entonces Tengo que Explicárselas Es que tengo Que explicarles eso Los carriles Los carriles de tráfico Se mueven en sentidos Contrarios Los carriles De tráfico Que se mueven En sentidos Contrarios Se dividen Por líneas Los carriles De tráfico Que se mueven En sentidos Contrarios Se dividen Por líneas A Blancas B Rojas C Negras Y D Amarillas Los carriles De tráfico Que se mueven En sentidos Contrarios Se dividen Por líneas Amarillas La D ¿Verdad? Todo el mundo Está claro Que es la D Los carriles De tráfico Que se mueven En sentidos Contrarios Se mueven Por líneas Amarillas Ok Muy bien Y los carriles De tráfico Que se mueven En una sola dirección ¿Por qué líneas Se mueven? ¿Quién me dice? Ya que estamos aquí ¿Quién me dice? Correcto Blancas Los carriles Que se mueven En una dirección Se mueven Se dividen Por líneas Blancas Y los carriles Que se mueven En dos sentidos O en sentidos Contrarios Se dividen Por líneas Por líneas Para usted Cambiar de carril Usted debe Para cambiar de carril Si es seguro Si es seguro Esta señal ¿Qué significa? A ver A Inicio de autopista Dividida B Nivel inclinado Más adelante C C C El próximo paso elevado Tiene una altura Baja Y D Dos carriles De tráfico Que se mueven En sentidos opuestos Se convertirán En uno Solo ¿Cuál es la respuesta Respuesta correcta? Respuesta correcta Correcto La C Esa señal Que está ahí Significa Que el paso elevado Por ejemplo Hay un paso elevado Que se encuentra adelante Tiene un espacio libre bajo Y que usted no puede continuar Si su vehículo Es más alto Que esa altura Que indica ahí Que en ese caso Son Trece pies Seis pulgadas O sea Usted va A Entrar por ahí Y usted no puede Meter un vehículo Que sea más alto Que esa Que esa altura Esa señal También le puede salir Como cota baja O sea Es como les digo Dice Ah mira Mari Gaviria Dice Julio A mí me salió La otra vez Como cota baja Correcto Usted puede salir Como cota baja Y te puede salir así Como Como el próximo paso elevado Tiene una altura baja O cota baja O otra definición Pero lo importante Es que ya tú sabes Que es lo que eso hace Eso es básicamente Usted Vamos a suponer Que esta es la altura ¿Verdad? Esta es la altura Usted no puede entrar Un carro Por ahí Por ese Por ese desnivel Por ese túnel O por ese Paso a nivel Usted no puede Entrar un vehículo Que sea más alto Más alto Que eso Porque va a chocar Va a chocar Entonces el vehículo Que pase por ahí No puede tener Más de 13 pies 6 pulgadas Para poder pasar Por ahí Eso es lo que Significa eso ¿Entiendes? Los vehículos Que pasen por ahí No pueden tener Esa altura Porque si tienen Esa altura Van a chocar ¿Si se entiende? Es la C ¿Cómo yo no puedo Explicar esas cosas? Si yo no le explico Entonces a veces Hay personas Que no lo van a entender Tengo que explicarlo Eso señal Significa El próximo Paso elevado Tiene una altura Baja Tiene una altura Baja Siguiente Pregunta Estamos terminando Cuando usted vea Una señal Que tiene Escrita La palabra Oiga bien Puente Levadizo Puente Levadizo En inglés Usted no lo va a ver Como puente Levadizo En inglés Usted lo va a ver Así Miren Ustedes lo van a ver Así Voy a enseñar Ahora All right Just one moment A ver A ver A ver A ver Ustedes la van a ver Así Así Les va a aparecer La señal Real Narrowbridge Narrowbridge Ok Felicidades Querido Joan Reynoso Me alegra Que hayas aprobado Tu examen Señor Ustedes ven Todos los días Cientos de personas Todos los días Se aprueban No soy yo Bueno Si Soy yo La gloria Se va para Dios Me alegra mucho Que hayas aprobado Joan Narrowbridge Narrowbridge Ustedes la van a ver Así Y eso Es lo que significa Esto Miren Narrowbridge 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 Y que es un Narrowbridge Esto Puente Levadizo Y que es un Puente Levadizo Una Un puente En el que Se eleva El Puente Para que puedan Pasar los barcos Puente Hace pocos Días Pasó una Tragedia Con un Puente Levadizo Que no No se abrió No se que fue Lo que pasó Ahí En Maryland No se si ustedes Supieron ese Caso Y el puente Chocó con la Estructura Esto es un Puente Levadizo Mirenlo ahí Son los puentes Que se abren Para que puedan Pasar los Vehículos Eso es un Puente Levadizo Ok Puente Levadizo Narrowbridge 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 Puente Levadizo Puente Levadizo Puente Levadizo Puente Levadizo Ok Eso es un Puente Levadizo Entonces la Señal se llama Narrowbridge Entonces Habiendo Dicho Lo dicho Déjame ver Ok Vamos a ver Narrowbridge Dijimos ¿Verdad? Entonces Cuando usted Vea un Narrowbridge Un puente Levadizo Y ve La luz Amarilla Parpadeando Usted Debe Bajar La velocidad Y prepararse Para detenerse Acelerar Rápidamente Proceder Con precaución O detenerse Solo si Ve El bote La respuesta La respuesta Correta Es la A Cuando usted Ve una señal Que tiene Escrita La palabra Narrowbridge Puente Levadizo Y ve Una luz Amarilla Parpadeando Usted Debe Bajar La velocidad Y prepararse Para detenerse Ok Ok señores Ya nada más Quedan Ocho Preguntitas Para que Terminemos El día De hoy Ok Y ya Vamos a Terminar El Deslizamiento En el Agua Es Usualmente Causado Por A Detenerse Excesivamente B Detenerse Repentinamente C Dar vuelta Dar vuelta Repentinamente Y de Velocidad Excesiva ¿Cuál es la Respuesta Correcta Que dice El público Estamos Terminando Señores Y estas Ocho Preguntitas En We're ready To go Correcto Mario También se le Conoce Como Puente Flotante Al puente Levadizo El deslizamiento En el Agua Usualmente Es causado Por D Velocidad Excesiva Velocidad Excesiva A D Una Luz Amarilla Intermitente O sea Que enciende Y apaga O parpadeante Le dicen También Significa Que usted Debe A Bajar A la Velocidad Y continuar Con Cuidado B Continuar Si el Camino Está Despejado C Detenerse Y continuar Cuando Aparezca La Luz Verde Y D Detenerse Y continuar Si el Camino Está Despejado ¿Cuál Es la Respuesta Correcta A B C O D Bajar Bajar A la Velocidad Y continuar Con Cuidado Si una Luz Amarilla Intermitente Está Encendida Significa A A Bajar La Velocidad Y continuar Con Cuidado Una Luz Amarilla Intermitente O sea Que enciende Y apaga En un Semáforo Que enciende Y apaga Que enciende Y apaga Que enciende Y apaga Que enciende Y apaga En un Semáforo Significa Cuidado Si usted Se aproxima Baje La Velocidad Y mire Con Cautela Con Cuidado Wey Tú supiste Entonces Todo lo que No me Pusieron Que Guau Que Huevo Vaya Que Es Enorme ¿Por qué Es tan Grande El Huevo Me pusieron Uno de Dinosaurio Una luz Amarilla Intermitente Significa que usted Debe bajar la Velocidad Y continuar Con cuidado Bajar la Velocidad Y continuar Con cuidado Bajar la Velocidad Y continuar Con cuidado ¿Cómo se ve Un emblema Un emblema De vehículo De movimiento Lento Slow moving vehicle En inglés ¿Cómo se ve Un emblema De vehículo De movimiento Lento A Eso es Una señal Cuadrada Y roja B Una señal Redonda Y verde C Una señal En forma De diamante Y amarilla Y D Una señal Triangular Y anaranjada ¿Cuál es La respuesta Correcta Que dice El público Estamos terminando Ya ¿Cómo se ve Esa señal De vehículo De movimiento Lento ¿Cómo se ve Os la mostraré Es la de Una señal Triangular Y anaranjada Una señal Triangular Y anaranjada Una señal Triangular Y anaranjada Mírenla aquí Eso por ejemplo Es un tractor Agrícola Eso sirve Para Arar el campo Para Tú sabes Para Las cosechas De arroz Y eso Entonces Esa señal Que están viendo Ahí Triangular Anaranjada Como con roja Esa es la señal De vehículo De movimiento Lento Usted la va a ver La va a ver La va a ver Mucho A ver La va a ver Muchísimo Hasta en carritos De golf Usted la va a ver Vamos a ver Aquí Vamos a ver La va a ver Mírenlo aquí Un tractor Agrícola A ver Si lo puedo Mostrar Mírenlo ahí Un tractor Agrícola Verdad Usted la va a ver También hasta En carritos De golf Por ejemplo Todos los vehículos Que se mueven Lentamente Tienen esa señal Mírenla ahí Donde está Vehículo De movimiento Lento Ese triángulo Ese triángulo Usted lo va a ver En todos los vehículos Que se mueven Lentamente Bien Entonces Cuando usted vea Eso Usted sabe Que usted está Detrás de un vehículo Que se mueve De manera Lenta Entonces Usted tiene que tener Doble precaución Porque ese vehículo Se mueve Lento Entonces Ya usted sabe Vehículo De movimiento Lento Estamos terminando Una Déjame ver Donde estamos Dijimos que la de Detenerse Y continúe ¿Qué? ¿Dónde tú estás? ¿Y dónde que estoy? Espérame Ahora yo puse un huevo Era la Esta Ave María Purísima Sin pecado concebido ¿Cómo se mueve Un emblema De vehículo De movimiento Lento? D Una señal triangular Anaranjada Una señal triangular Anaranjada Una señal Triangular Anaranjada Ese es Un vehículo De movimiento Lento Si está preocupado Nervioso Enojado O llorando Un conductor A Conducirá En la misma Forma Que si estuviera Pensando De forma Clara Puede conducir Más rápido Porque está Más en contacto Con sus sentidos Y será un conductor Más preciso C Debería tomarse Un tiempo Para enfocarse En conducir Antes de encender El motor O debería Llamar a un amigo Para ventilarse Mientras Conduce La respuesta La respuesta Correcta Es la C Deberían tomarse Un tiempo Para enfocarse En conducir Antes de encender El motor Deberían tomarse Un tiempo Para enfocarse En conducir Antes de encender El motor Sus probabilidades De estar involucrado En una colisión Comienzan Al incrementarse Después de consumir A Cuatro bebidas Alcohólicas B Tres bebidas Alcohólicas C Dos bebidas Alcohólicas Y D Una bebida Alcohólica ¿Cuál ¿Cuál es la respuesta? Este es fácil Kisori García Buenas tardes Julio No pasé No pasé El examen Por dos preguntas No te preocupes Kisoris Eso significa Que ya tú tienes El conocimiento A la próxima Lo apruebas Porque sí Si es que No te preocupes Vi una persona Que ahorita Que lo falló Por uno solo Le faltaba Una sola pregunta Eso me da pena Pero no se sientan mal Porque eso es Ya la próxima La prueba Significa que ya tú Tienes el conocimiento Si es que estudie Un poquito más Y ya O sea que tú eres Una simple mortal En este caso Lo que yo digo siempre Los simples mortales Pueden aprobar Pero pueden fallar Si es que Si sacan de Cuatro a seis errores En estos videos Es más o menos El promedio Para fallar el examen Así que la próxima Ya la vas a aprobar Ya vas a ser una Diosa del Olimpo Sus probabilidades De estar involucrado En una colisión Comienzan al incrementarse Después de consumir Una bebida alcohólica Una bebida alcohólica Una Es la D Si su vehículo Se daña en la autopista Usted debe Si su vehículo Se daña en la autopista Usted debe Sentarse en su vehículo Y esperar ayuda Usar sus luces Intermitentes Cuádruples Para alertar A otros conductores Sonar la bocina A los conductores Que pasen Encender Y apagar Sus luces Delanteras Para los vehículos Que vienen En sentido Contrario La B Usar sus luces Intermitentes Cuádruples Para alertar A otros conductores Ya estamos Ya estamos terminando Los que quieran Quedarse unos minutitos Para hacerme Algunas preguntas Ahora cuando terminemos Yo con todo el amor Del mundo Si tengo las respuestas Se las voy a dar Acuérdense que yo no Trabajo para DMV DMV Yo soy una persona Independiente Que tengo cuatro años Dedicándome a esto Pero yo no trabajo Para DMV Ok Pero las preguntas Que yo pueda Contestarles Se las voy a contestar A la orden Aquí ¿Cuáles son los colores De las señales De advertencia? Oiga bien Advertencia Ustedes saben Ustedes saben Cuáles son los colores De advertencia ¿Verdad que sí? Ustedes saben Cuáles son ¿Cuáles son los colores De advertencia Que indican Peligros Como curvas En el camino O puentes Angostos? A Letras o símbolos Negros Contra un fondo Blanco B Letras o símbolos Negros Con un fondo Amarillo C Letras o símbolos Blancos Con un fondo Azul Y D Letras o símbolos Blancos Contra un fondo Verde ¿Cuál es la respuesta Correcta Que dice el público? Yo sé que ustedes Se la saben Por eso es tan Importante Estudiar los colores La B Letras o símbolos Negros Contra un fondo Amarillo Letras o símbolos Negros Contra un fondo Amarillo Buenísimo Última ¿Qué es lo primero Que debe ajustar Si es necesario Cuando entra A un vehículo A manejar Aquí van a poner Algunos unos cuantos huevos Pero no pasa nada Es normal Todo el mundo lo hace Lo primero Que usted debe ajustar Cuando entra A un vehículo A manejar A es su cinturón De seguridad B El volante C Su asiento Perdón Su espejo retrovisor Y D Su asiento Tranquilo Lo que van a poner Sus huevitos No se preocupen No pasa nada Yo también lo puse La primera vez Vamos Todo el mundo contestando Esta es la última Esta es la última Pongan su huevo Que lo estoy esperando Veo muchos Que contestaron El huevo Que es La A Que es Poner el cinturón De seguridad Pero no Lo primero Que usted debe ajustar Si es necesario Si es necesario Cuando entra A un vehículo A manejar D Es su Asiento Que huevo Vaya que es enorme Porque es tan grande El huevo Así que Que hermosura Los que Pusieron De cero A Tres huevos Pónganse su corona Y sus aplausos En los comentarios Pónganse oro Trofeo Si lo que ustedes quieran Porque ustedes pueden ir A tomar su examen Ahora mismo Y tienen un 95% De probabilidades De aprobarlo Porque ustedes ya Están en el club Los que pusieron De cero a tres errores O cero a tres huevos Son ultradioses Del Olimpo Así que Un aplauso Para todos ustedes De cuatro a seis huevos De cuatro a seis huevos Usted Usted podría aprobar El examen Pero podría fallarlo Usted puede aprobar El examen En un 70% Pero hay un 30% De margen de error Podría fallarlo Sigue estudiando Para que sea Un simple mortal Porque podría fallar En un 70 En un 30% Más o menos Más o menos De cuatro a seis errores Podría Aprobarlo Pero podría fallar A los que quieran Hacerme preguntas Voy a durar Tres minutos Aquí con ustedes Ahora Después que termine De darle sus resultados Voy a contestar Las preguntas que pueda Bien A los que me pusieron De seis a diez errores Son más Ya que hay problemas Serios problemas Voy a tener que comprarme Una careta De Voy a tener que comprarme Una careta Del purgatorio Si, si Mira que buena idea Se me acaba de ocurrir La voy a pedir por Amazon Lo que me pusieron De seis a diez errores Son más Ya ustedes están En un lugar Muy tenebroso Que Hemos denominado Como el purgatorio Voy a ver si pongo Una animación De la parca Llevándoselo Así Llevándoselo Porque mire Usted tiene un cinco por ciento De probabilidad De aprobar el examen Si usted está en el purgatorio Si me puso De seis a diez errores O más Usted está en el purgatorio Ahora mismo Lugar horriblemente Feo Y tenebroso En el cual usted Para salir de ahí Tiene que seguir estudiando Y hay una forma rápida De hacerlo Que es con mi curso Si usted va A JulioHerreraMás.com Puede adquirir Uno de mis cursos Está para diferentes estados Florida Nueva York Nueva Jersey Minnesota Pensilvania California Texas Etcétera Y usted quiere mi curso Que está rebajado de precio Por tiempo limitado 75 dólares Cuesta el básico Y lo tenemos ahora mismo En 29.98 96 dólares Cuesta el premium Y lo tenemos por tiempo limitado En 39.98 Si usted quiere pasar rápido Le recomiendo mi curso Vaya JulioHerreraMás.com O Me puede escribir por Instagram O por Facebook Y por ahí le ayudamos A hacer la compra por sale De una forma más rápida Hacemos la compra por usted Le mandamos el link de acceso Para que pueda entrar al curso Esto tiene su usuario Y contraseña Esto es una Esto es una vaina Bien Esto no es a lo loco Y ahí usted puede Tomar su curso Módulo por módulo Videos explicativos Con imágenes de prueba Algo muy bien producido Y luego exámenes de prueba Para validar sus conocimientos Y luego ir a tomar su examen De una Así es que JulioHerreraMás En Instagram JulioHerreraMás En Facebook O por WhatsApp Al 732 407 2066 732 407 2066 Mi WhatsApp Me puede escribir por ahí Para poder ayudarles con eso No olviden suscribirse a este canal Porque por ahí Si se suscriben Y activan la campana de notificaciones YouTube le va a avisar Cuando estoy en vivo Que es de lunes a viernes Así es que Suscríbanse Y activen la campana de notificaciones Tanto en Facebook Como en YouTube Bien Voy a ver si les contesto Aunque sea dos o tres preguntas Vamos a ver Antes de irme Antes de irnos Yo quiero saber Pónganme aquí Su estado En qué estado Ustedes se encuentran Ahora mismo Pongan aquí El estado Donde se encuentran Vamos a ver Bien Perfecto Tengo gente de Florida Tengo gente de Nueva Jersey Tengo gente de California Tengo gente de Carolina del Norte Tengo gente de Maryland De Nueva York Texas en la casa Florida 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 Orlando Rhode Island Texas Florida Florida Nueva Jersey Ok Bien Excelente Ok Vamos a contestar unas preguntas A algunos de ustedes Vamos a ver Dice ¿Qué se debe hacer Si no se tiene la vista 2040? Dice Anthony Briceño Cuando vayan al examen De la vista Nada Usar lentes Eso es todo Anthony Usar lentes Si no tienes la vista 2040 Te van a poner Una prescripción En tu licencia Que va a decir Que cuando manejes Debes usar lentes Eso es todo Providence También en la casa Vamos a ver ¿Qué más preguntas? Minnesota En la casa A ver Dice Judith Ventura Eres el mejor Tendrás un buen regalo Conmigo Estoy buscando Cita en Orlando Muchas gracias Judith Muchas bendiciones Para ti Te va a ir súper bien Dice Johanna López No entendí muy bien Lo del puente elevadizo Porque creo que es Narrow Es angosto Déjame ver Un segundito Te voy a Poner ahora mismo La señal Sí Tú tienes razón Tú tienes razón Yo puse Narrow Bridge Que es Puente estrecho Y es Tienes toda la razón Es Drawbridge Drawbridge Mírala aquí Pido disculpas Qué bueno que hiciste Esa observación Johanna Déjeme yo ponerme Un auto huevo Espérame Qué bueno que hiciste Esa observación Querida Johanna Miren Yo puse un huevo De dinosaurio La cuestión De Narrow Bridge Es puente angosto O sea Puente estrecho Qué huevo Qué huevo Vaya que es enorme Puse un huevo De dinosaurio No es Narrow Bridge Es Drawbridge Signal Drawbridge Drawbridge Signal Esta es la señal De puente elevadizo Esta Esta Ok Esta es La respuesta De puente elevadizo Drawbridge Ahead Drawbridge Signo Ok O sea Que puse Un huevo Vaso Mírala aquí Esta es la señal Ok Esta es la señal Drawbridge Drawbridge Mírala aquí Drawbridge Si es que No era Narrow Bridge Era drawbridge Drawbridge Si es que Muchas gracias Por esa Por estar pendiente Porque a mí Se me fue la Huawei Es drawbridge Dice Sabrina Frías Que si puedo Dar el curso Sabrina Frías En En YouTube Dice que si yo puedo Dar el curso De la ciudadanía Americana Si Sabrina Mira Si tú vas a YouTube Mira aquí Y en YouTube Tú escribes Julio Julio Herrera Ciudadanía Ahí está mi video De la ciudadanía Americana Míralo aquí Te va a aparecer Ese video Ese video Está muy bueno Míralo aquí Ese video está muy bueno Míralo aquí Y poder obtener Tu ciudadanía Déjame decirte Que acabas de llegar Al video correcto Mi nombre es Julio Ese es el video correcto Fíjate Puedes practicar Cualquier religión O no Ese es Mi video De la ciudadanía Americana Ok Ahí están Las preguntas Que te van a hacer En el examen Las 100 preguntas Que te van a hacer En la ciudadanía Pero en la ciudadanía Solamente te van a hacer 5 o 10 preguntitas Si tú quieres Busca ese video Que se llama Julio Herrera Ciudadanía Americana Fíjate Muchas personas Ahí ya tienen Su ciudadanía Mira también Han dejado aportes Porque ya tienen Su ciudadanía Americana Gracias a ese video De la ciudadanía Ok Puedes buscar Julio Herrera Ciudadanía Señora Somos completos Aquí tenemos De todo O sea que puedes Buscar ese video Ahí de la ciudadanía Americana Que te va a ayudar Muchísimo Para poder hacerlo Vamos a ver Otra preguntita ¿Qué más? Dice Ok Son muchas Preguntas Señores Yo creo Que voy a tener Que hacer Un video De preguntas Solamente A ver Ok Dice Carlos Quiñones Debo tener El examen De alcohol Y de ROGAS A usted no le gusta Esa palabra DROGAS Ustedes saben Estupefacientes Debo tener Debo tener El examen De alcohol Y DROGAS Para poder hacer El examen De manejo Si Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Son como unas Cuatro horas Más o menos Tienes que hacerlo Antes de terminar El práctico Para que te puedan Dar tu licencia Eso es para el estado De Florida Ok Para el estado De Florida Como dice Arturo Salazar Como cambio Mi licencia De conducir De Puerto Rico A Nueva Jersey Tienes que hacer Una cita Arturo En el DMV Tienes que hacer Una cita online Y en la cita online Tienes que poner Change of address Change of address Entonces tu vas A ir al DMV Y allá te van a hacer El cambio De dirección Ok Que más Que más Otra pregunta Ok Última pregunta Señores Yo voy a tener Que hacer un video Solamente para preguntas Ok Última pregunta Dice Nicky Figueroa Julio El examen De motocicleta Se puede hacer Contigo también Lo estoy trabajando Lo estoy trabajando Todavía no lo tengo Todavía no lo tengo listo Lo estoy trabajando El que si van a tomar Conmigo muy pronto Muy pronto Pero muy pronto Es el de la CDL Que es el de la licencia Comercial Que es para Manejar Camiones Y autobuses Eso ya lo estamos Trabajando Ok Lo estamos trabajando Si es que Lo que quieran Hacer su examen De De camiones Mírenlo por aquí Ya lo estoy Casi casi Haciendo A ver si Déjenme ver si Esto me permite Mostrárselos Ajá Mírenlo aquí Ajá Mírenlo aquí Se ve en pantalla Creo que sí A ver Sí Mírenlo aquí Este es el El examen De la De la licencia De CDL Ese es el que viene Ahora Yo les voy a ayudar Aquí Con las preguntas De la CDL Para que ustedes Puedan también Tener su licencia De conducir comercial Los que quieran Este Sacar la licencia Comercial Ya la tenemos Casi lista Ok A ver Mírenlo aquí Eso va a estar Muy bueno Ese curso Yo lo voy a Lo voy a hacer Muy 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 pronto A ver Que si yo doy Cursos de inglés Sí También Aquí está todo Mira Dice Carlos Peralta Que si doy Clases de inglés Sí En YouTube Mi querido Carlos Tú vas a escribir Fíjate Tú vas a escribir Julio Herrera Inglés Y le das Julio Herrera Inglés Ahí te van a aparecer La lista de reproducción De los cursos míos De inglés Están muy buenos Y ahí están Mis videos de inglés Si estabas buscando Un video Con el cual Aprender inglés Sin mucho estrés De manera fácil Su julito se veía Diferente ahí Si vives aquí En Estados Unidos Ok Míralo Y compártelo A ver It is It is It is It Se refiere En otra Ahí entonces Yo le explico Pero entiendan algo Este inglés No es un inglés De universidad Esto es un inglés Para que usted Se pueda defender Para que usted Pueda decirle a su jefe Hey What's my money Give me my money O sea Es un inglés Es un inglés básico Para que pueda ir Al supermercado Para que pueda comunicarse En el trabajo Para que pueda comunicarse En la bodega Para que pueda comunicarse En el día a día Un inglés cotidiano Para aquí Para Estados Unidos Ok No es un inglés No es un inglés So proper Like very important No es un inglés Refinado Ni mucho menos Un inglés básico Llano Para que usted Se pueda defender En el día a día Aquí en Estados Unidos A ver ¿Puedo manejar Con mi Dice Anthony Briseño ¿Puedo manejar Motocicleta Con mi licencia De Venezuela O debo cambiarla Por una licencia De Florida Tienes que cambiarla Por una licencia De motocicletas De Florida Querido Tienes que cambiarla Por una Licencia De motocicletas De Florida Obviamente Obviamente Dice Este Dice Emilenio Olivares Julio Son cuatro horas El de Alcohol y drogas Ajá Yo lo hice Y me costó Veinte dólares Si ese es el precio Por ahí Veinte dólares Más o menos No paguen más De veinte dólares Por hacer Eso es para la gente De Florida No paguen más De veinte dólares Por eso Y lo pasé Aquí tengo Mi examen Aprobado Me lo enviaron A la casa Muy bien Dice ella Que le costó Veinte dólares Y luego Que lo pasó Ellos le envían Un código Con la prueba Aprobada Correctamente Si no hacen Ese examen Ese curso Perdón No les dan La licencia En Florida Ok Ok Es bastante fácil No crean No crean No crean Que es una cosa Complicada Es algo muy sencillo Lo que le van a ver Lo que van a ver ahí Es similar a lo que vemos aquí Cuánto debe ser el límite de alcohol El 0.08% Para mayores de edad Los menos de edad No deben de tomar alcohol Wendy Amaya Te cobraron 50 Oh Dios Wendy Oh Dios Wendy 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 Son 20 dólares Con 20 o 15 dólares Ustedes hacen eso Yo voy a tener que hacer uno gratis aquí Para dejarlo aquí subido Voy a hacer Ese Las preguntas Porque si tienen que hacerlo Tienen que hacerlo Si no Me le van a cobrar mucho dinero Mira ahí a Wendy Como la mataron Con 50 dólares Dios santo A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno es todo ¿Verdad? Ya creo que estamos aquí Entonces dice Aquí por ejemplo Dice Amalio ¿Se puede hacer el teórico De forma online? Depende ¿En qué estado Tú te encuentras Amalio? Depende del estado Donde te encuentras En Nueva York Se puede En California Se puede Pero ya eso No está disponible En muchos estados Cuando estaba la cosa esa Que pasó en el 2020 Ustedes saben La La Emergencia sanitaria Que pasó Que no quiero decir el nombre Porque a YouTube No le gusta tampoco Ahí Muchos sitios Cerraron Para hacer online Y muchos permitieron Que se hagan online En Texas Déjame ver Si en Texas Se permite Déjame ver Te digo ahora mismo Te digo ahora mismo Querido Dame un segundito Si puedes hacerlo En Texas Puedes hacerlo Puedes hacerlo En Texas Puedes hacerlo online Si se puede En Texas Puedes hacer el examen online Querido Querido Amalio En Florida Se puede hacer online Antes se podía Pero déjame ver Si todavía se puede Dame un segundito Déjame ver Antes se podía Ya no sé Ay Si se puede Por ahí muchas restricciones Si tú tienes Más de 17 años Tendrías que realizar La prueba personalmente Si tú eres menor De 17 años La puedes hacer online En Florida En Florida Eh Que más Díganme a ver A ver Ya me voy Entonces Ya estamos listos Por aquí En Florida Solamente para menores Se permite Ya antes Antes Se permitía Para mayores Pero ya no Solamente menores Ahora De 17 años Si tienes 18 Ya tienes que tomarla Físicamente No entiendo Por qué En Carolina del Norte Linean Déjame ver No creo Déjame ver En Carolina del Norte No creo Déjame ver No creo No creo No creo No creo No creo No se puede No se puede En Carolina del Norte Es muy poco Los estados Que se pueden Muy pocos Y eso Lo han quitado Bueno gente Yo lo voy a dejar Por aquí ahora Para que esté en vivo Para que esté en vivo No dure 30 horas Los quiero mucho Recuerden que estoy aquí De lunes a viernes Suscríbanse Activen la campana De notificaciones Para que YouTube Les avise Cada vez que yo estoy En vivo Ok Y nada Ustedes saben Que yo estoy aquí Para mi comunidad latina 24 7 Gracias por el cariño Gracias por estudiar conmigo Y hoy es ¿Qué día que es hoy? Entonces se ubica Hoy es miércoles Ok Nos quedan clases Mañana y pasado Si se suscriben al canal Posiblemente Estén conmigo En la Más tarde Me voy a poner en vivo Quizás No sé Pero si se suscriben YouTube Les va a avisar A los de Facebook Suscríbanse a YouTube Para que les avise Cuando yo estoy en vivo Y nada Señores gracias Gracias de verdad Por tanto cariño Y por tanto respeto Y por estudiar conmigo Y seguir recomendándome Y por hacer de esta La plataforma número uno Para poder aprobar Sus exámenes en Estados Unidos Gracias Que Dios le bendiga Y nos vemos mañana Seguro 100% En la tarde quizás Vamos a ver En esto que se llama Julio Herrera Más Hasta la próxima Bye